Lamentablemente estas cosas están pasando con las estafas virtuales. Digo, en esta oportunidad le tocó a la Red Tulum, pero para no generar confusión ni nada por el estilo, vamos a ser claros y concretos. La Red Tulum no ha cambiado a través del sistema de sube, no ha cambiado su forma de cobrar. Vos vas a cargar crédito y vas a pagar tu boleto. No hay nada de meses gratis, de bonificaciones, nada, nada. Lamentablemente, bueno, se aprovechan de esto. A veces alguna persona que está distraída, quiere ver cómo es, le da el link y después tenemos los problemas de estafa. Entonces, digo, un poco que ya conocemos qué pasa con los bancos, con las billeteras virtuales. Esta vez nos tocó a nosotros en la parte del sistema de colectivo a través de la Red Tulum. Es decirle al sanjuanino tengan cuidado. Y bueno, qué sé yo, cuando la limón es grande hasta el santo desconfío. O sea, empecemos a desconfiar, no creamos en este tipo de cosas. El balance es muy positivo a pesar de que los cambios y todos esos temores que se generó, como todo cambio genera un temor. Las empresas venían acostumbradas a un sistema, hemos hecho convivir los dos sistemas para no tener inconveniente. Ha sido una prueba que nosotros creemos que ha sido muy buena y exitosa. No alteró la ecuación económica, no generó mayores inconvenientes. Bueno, ahora esperaremos qué definiciones va a ser SUBE para los cobros del año 2025 y ver en qué la provincia va a tener que adaptarse para esos cobros.